Un espacio de información y formación, de reflexión y acción. Algo sobre nosotros. Un espacio sobre ti, nuestra fe, sobre mí, nuestra comunidad. ¿Qué tal amigos? Muy buen día, me da muchísimo gusto saludarte y darte la bienvenida. Espero que estés muy bien y que la estés pasando muy bien. Bueno, pues nosotros contentos a partir de hoy, recibiendo a los ganadores de la rifa. Saben que ya los hemos ido contactando y bueno, pues ellos ya saben que se tienen cierto periodo para irse presentando en estos. Bueno, pues ya desde ya durante. Ah, yo decía que suena ese clima. Bueno, durante estos días, para ir recibiendo todos esos premios que estuvimos rifando el lunes pasado. Hola, Sandra, desde México. Oye, qué gusto, ya tiene un buen tal que no nos mandamos mensajito. Bueno, pues me da gusto saludarte. Espero que todos estén muy bien y no se coman del frito allá en México. Bueno, pues vamos a tener y vamos a estar muy pendientes a través de este medio para ir conociendo a los ganadores. Ojalá pudieran venir a las 10 de la mañana para ponértelos aquí en el programa y saber quiénes son, qué hay atrás de ese premio, de esa rifa, de ese número y de ese nombre. Porque siempre la Virgen nos ha sorprendido y no tiene por qué ser ahora la diferencia y poder saber por qué eligió a una u otra persona para esos regalos. Bueno, por otro lado, les tengo una noticia. Acabo de mandar o seguramente ya te llegó un correo con hablando de los viajes. Hay únicamente una posibilidad que esta fundación ha logrado para ti lo que pudiera ser el mejor regalo para esta Navidad. Y es Tierra Santa a tu alcance. En este mes de diciembre hemos conseguido una excelente promoción pensando en ti, pensando en nuestra comunidad, pensando en este mes. Entonces es 10 días a Israel. Quienes quieran tener más información, solo tienes que marcar el 210-940-4433 con la palabra Jerusalén y vas a tener toda la información y la hoja de registro. Porque esa promoción que conseguimos era para el día 15, pero hoy es el día 15. Y la verdad es que tengo que reconocer que, bueno, de una cosa en otra no hemos dado mucha información al respecto. Entonces logramos extenderla el día 31, pero no estoy segura, no estoy segura que la podamos extender más tiempo. Así que haz lo posible por entrar, haz lo posible por leerla, haz lo posible por registrarte. Excelente posibilidad de esta fundación para ti solo en este mes de diciembre. Tierra Santa a tu alcance. Hoy escuchamos un evangelio que me encanta, que está muy bonito y que está muy reflexivo. Y que te hace, y es quizás la pregunta de muchos hasta este momento. ¿Eres tú el que ha de venir o hay que esperar a otro? Híjole. Esa pregunta que le hicieron los discípulos a nuestro Señor, pues a lo mejor es la que nos estamos haciendo tú y yo, ¿no? Es la pregunta que nos haríamos en este adviento. Es la pregunta que a lo mejor otros nos están haciendo. Pero además, a mí me llama tanto la atención porque en aquella hora, dice el texto en el versículo 21, nuestro Señor ya había hecho muchas curaciones. De pronto la pregunta suena como una falta de credibilidad. No sé si es una completa ceguera. Viendo todo lo que el Señor hacía en el transcurso, curar a los ciegos, hacer caminar a los paralíticos, en fin. Y todavía preguntarle, ¿eres tú o hay otro? Y dice el Señor, id y anuncias a Juan lo que habéis visto y oído. O sea, lo que ya fuiste testigo. Cuando dice ver y escuchar, automáticamente le está diciendo a esos discípulos, es lo que tú ya eres, te hiciste testigo. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a ir y lo vas a anunciar. ¿Y qué fue lo que tú viste y lo que tú escuchaste? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Eso es lo que el Señor venía haciendo. Eso es lo que ellos vieron y lo que ellos venían escuchando. Cuando ellos hacen eso, se convierten en testigos. Yo sé que seguramente tú has escuchado mucho y a esto es a lo que uno de los puntos a los que pudiéramos reflexionar de este evangelio. La gente nos dice, se trata de dar testimonio. ¿Cierto? Da testimonio. Hola Gloria González, hola Juan y Sánchez, buenos días. Da testimonio. Y nosotros escuchamos constantemente esta frase. Si hay alguien que se acerca a preguntarte a ti. Ay, perdón. ¿Quién es el que vendrá? Da testimonio. O para responder es que hay que dar testimonio. Y la mayoría de las personas entonces estarían preguntándose, ¿cómo dar ese testimonio? Muchos dicen, bueno, pues es que es con mi vida, es con mis buenas obras, es con mis actos de piedad, mis actos de caridad, mis actos de transformación. Y yo, con eso voy a dar testimonio, con los cambios que estoy haciendo en mi vida. Pero yo no sé, y eso es lo que pensaba yo hoy cuando estaba escuchando este evangelio. Yo no sé si hemos notado la diferencia entre dar testimonio y haz un testimonio. Cuando nuestro Señor dice, vayan y anuncien, es justamente dar el testimonio de lo que fueron testigos. Es decir, de lo que vieron y oyeron. Vayan y comparten. Nosotros vamos a dar testimonio de lo que hemos sido testigos. Los discípulos estaban viendo todo lo que nuestro Señor hacía. Dice la escritura. Me van a disculpar, pero otra vez. Las noches son largas. Dice la escritura. En aquella hora, curó. O sea, esto ya había pasado. Esto ya el Señor lo estaba haciendo. Lo había hecho. Curó a muchos de enfermedades, de achaques, de malos espíritus. A muchos ciegos les otorgó la vista. O sea, no es algo que el Señor iba a hacer. Vayan y anuncien lo que vieron y oyeron. Da testimonio. Quiero detenerme en este punto ante aquellos que piensan que dar testimonio es nuestro cambio. Dijimos, yo no sé si tú has pensado que hay dos. Es diferente dar que hacer el testimonio. Y dar aquí nos habla de compartir lo que he sido testigo. A este punto me voy a detener. Probablemente tú eres uno como esos discípulos que han sido testigos de las obras de Dios. Lo que Dios ha hecho en la vida de los demás. Ha sanado. Ha vuelto la vista. Y no solo me refiero a la vista en cuanto a los ojos físicos. No solo los ojos físicos. Sino también esos ojos del alma. Esos ojos que vienen al conocimiento. Que vienen cuando reconozco lo que está pasando a mi alrededor. O quien lo hace, etc. Cuando me abro a esa obra y a esa presencia. No solo es el sordo físico. Es aquel que es capaz de escuchar y reconocer la voz de su Señor. Cuando abro mi oído a la fe. No solo es el paralítico físico. Cuántos de nosotros se sienten en algún momento de su vida paralizados por las emociones. Por los miedos. Por lo que está pasando en su propia vida. No solo un paralítico físicamente hablando. Al que no puede caminar. Porque algo está pasando en su vida. Y cuando Dios entra. Y puede ver y darse cuenta que hay luz. Puede escuchar ese anuncio. Y puede moverse. Porque aceptó a Dios en su corazón. Y a través de este le permitió obrar en su interior. Y entonces puede caminar. Todo lo que vemos que el Señor hace en la vida de los demás. Es el testimonio que vamos a dar a los otros. Nosotros hemos sido testigos de eso. Y mi pregunta para ti hoy es. ¿Vamos y anunciamos? ¿Compartimos con alguien más aquello de lo que he sido testigo? O lo dejamos en el corazón. Y de ahí ya no pasa. Tenemos esa valentía como si el Señor nos dijera a nosotros. Vayan y anuncien todo lo que sabes. Todo lo que has visto. Todo lo que has oído. ¿Quién de nosotros lo hace? Cuando alguien nos pudiera preguntar en el camino de nuestras vidas. ¿Es este el Dios que tú me hablas? Pudiera ser una excelente oportunidad para hablar y compartir aquello de lo que he sido testigo. Pero también pudiera ser que la pregunta de los demás me convierta a mí en el primero. En tener que responderme por qué creo. Si ya he regresado y estoy viviendo esta fe católica, ¿qué me hace mantenerme en ella? ¿Qué alimenta mis pasos? ¿Qué sentido le ha traído a mi vida el acudir a la santa misa, el cambiar las buenas obras? ¿Qué sentido ha traído a mi vida el ser testigo de lo que Dios está haciendo? ¿Puede ser punto uno? ¿He compartido esta buena nueva con los demás? ¿Realmente doy testimonio? Dije, doy. Doy. ¿Hablo de lo que he visto y he oído? Dos. ¿La respuesta la tengo yo misma en mi propia vida? ¿Qué te mantiene hoy en tu fe? La vida no es fácil. Y más a tu alrededor. Y sí, sí, sí. Con aquellos que tú quieres. Tampoco es fácil. Uno no quisiera tener sufrimientos, dolores. Qué pena de aquellos que crean que el evangelio es solo cruz. El evangelio de hoy o que la fe católica. El evangelio de hoy es un ejemplo de que es esperanza, que es vida. La cruz pudiera ser la enfermedad, la sordera, la ceguera, la parálisis. Pero viene el Señor y lo sana. Así que no es plan de Dios que tú estés para que tengas fe o para que vivas tu fe. Tengas que tener una cruz y una vida sufriente y amargada. Hoy, el evangelio es vida y es esperanza. Rétate. Contesta para ti misma. Para ti mismo. Porque esa pregunta que te hacen los demás puede ser una excelente oportunidad para que tú veas en ti si tienes la respuesta. ¿Qué te mantiene en tu fe? ¿Estás convencido que este Dios del que a lo mejor has dado testimonio o a lo mejor no has dado testimonio está en tu vida? ¿Es el que ha de venir? Se acerca la Navidad y dijimos que en la tercera semana está ese gozo, ese preanuncio ya mesiánico. Ya las lecturas nos están hablando de que ya se acerca el que vendrá. ¿Quién es el que vendrá? ¿Quién lo es para ti? ¿O quizás tendrás que verte en el momento de responder a alguien que te diga hay algún otro? Porque puede ser que alguien vea todas estas obras maravillosas incluyéndote tú mismo y aún así no creas. ¿Es este el Dios que esperas cada año? ¿Y este que esperas que viene a ti en la pequeñez de la figura de un bebé en medio de una familia es el mismo del que has compartido, proclamado? ¿Es el que esperabas o tienes que volver a tu rincón de espera porque hay algún otro que llena tus expectativas? ¡Ay! ¡Qué fuertes preguntas nos podemos hacer en esta semana a través de este evangelio! Punto 3 Hablábamos de dar testimonio Hablábamos de retarte a responder tú misma, tú mismo Ahora te voy a llevar al hacer un testimonio Tú eres testigo de lo que hace Dios en otros Pero eres testigo de lo que hace en tu propia vida Si tú aceptas, lo dejas actuar Y ese actuar es transformante en tu vida Y a su vez te conviertes en ese testimonio ¿No? Otros serán testigos de lo que va pasando en tu vida Cómo el Señor te quitó la ceguera Cómo el Señor te trajo esperanza Cómo el Señor te hizo caminar Cómo el Señor te va transformando Te va dando un gozo Lo que sea, lo que esté pasando en tu vida Es entonces cuando haces ese testimonio Y otro es testigo Son dos cosas diferentes En las dos está tu decisión Hablar de las obras que Dios te permite ver y oír Y ser una de esas obras para ser de otros testigos De lo que hace Dios en ti En una tú eres testigo y compartes En la otra Otros son testigos De lo que en tu vida Dios hace Son dos cosas diferentes En cuál te quedas En cuál te quedas Al final Es aceptar Cierto Ese es el misterio de nuestra fe Dice San Ambrosio Son ejemplos del testimonio que Cristo nos trae El fundamento de la fe Que es la cruz del Señor Su muerte y su sepultura Es así porque después de la respuesta que hemos citado Él dice Dichoso el que no haya escándalo en mí Dichoso el que no haya escándalo en mí La cruz podría provocar la caída de los elegidos mismos Pero no hay testimonio más grande de una persona divina Nada que sobrepase más las fuerzas humanas Que esta ofrenda de uno solo por el mundo La ofrenda de uno solo por el mundo Y es así donde el Señor se revela plenamente Dice San Juan He ahí el cordero Que quita el pecado del mundo ¿Podría ser tu vida una ofrenda para Dios Y una ofrenda para el mundo? San Ambrosio nos está cuestionando al respecto Vamos a escuchar tantito a San Clemente de Alejandría Él dice San Pablo Nos recuerda también nosotros fuimos en otro tiempo Insensatos, rebeldes, descarriados Esclavos de toda clase de conscupiscencia Placeres llenos de maldad y envidia Éramos aborrecidos y nos odiábamos unos a otros Pero ahora ha aparecido la bondad de Dios Nuestro Salvador y su amor a los hombres Él nos salvó No por nuestras buenas obras Sino por su misericordia Mucho ojo Porque todo lo que el Señor ha hecho Y lo que te dice a ti Id y cuenta lo que viste Al final es una obra de la misericordia Tendríamos que hablar De ese acto misericordioso De esa misericordia de Dios De esa bondad por el mundo sin merecerlo Porque cómo merecer tanto amor Todo lo ordenó con sabiduría y equidad Para hacer del mundo una sinfonía Y miren Qué cosa tan más bonita dice San Clemente Este descendiente de David El músico Que existía antes de David Que David, perdón El verbo de Dios Dejando el arpa y la citar Instrumento sin alma Afinó todo el universo Particularmente este universo en pequeño Que es el hombre Su cuerpo y su alma Mediante el Espíritu Santo Y él toca Dice San Clemente Este instrumento de mil voces Para alabar a Dios Y cantar con su voz Al acorde De este instrumento humano El Señor El Señor Enviando su soplo A este hermoso instrumento Que es el hombre Se reprodujo A propia imagen El mismo es instrumento de Dios Armonioso Afinado Y santo Sabiduría Más allá de este mundo Y palabra Que viene de lo alto ¿Quién quiere ser ese instrumento? El verbo de Dios El Señor Y su cántico nuevo Él quiere abrir los ojos De los ciegos Los oídos a los sordos Conducir a los cojos Y a los descarriados A la justicia Quiere acabar con la corrupción Vencer la muerte Y reconciliar al Padre Con el Hijo desobediente La sinfonía La total armonía ¿Tenemos por ahí el santoral? Cuando lo tengas me avisas Porque Tenemos todavía A San Juan Pablo II Hoy es Diciembre 15 ¿A quién tenemos? Bueno La vida de los santos Que ellos nos cuentan Pero que A lo mejor Dentro de lo que nos dicen Que es su propia vida También Lo que vieron y oyeron De El Señor Vamos a escuchar Creciendo En Santidad 15 de diciembre Santa María Di Rosa Santa María Di Rosa Estaba dotada Con mucho más sentido común De lo normal Mientras que muchos santos Parecen haber tenido Su cabeza Tan arriba En los cielos Que tropezaban Con sus propios pies Santa María Di Rosa Era eminentemente Práctica Cuando las chicas Abandonadas Con quienes trabajaba Carecían de un lugar En el que pasar la noche Ella les encontraba uno Cuando se necesitaban Enfermeras En los campos de batalla Ella enviaba A sus hermanas Con vendas Cuando un caballo Se desbocaba Y amenazaba Con volcar a sus pasajeros Santa María Rescataba A los ocupantes Cuando Santa María Veía algo que hacer Lo hacía Demasiado a menudo Cuando encaramos problemas Nuestra primera reacción Es la de sentarnos Y estudiar la situación Si alguna vez Has servido En un comité Sabrás que eso Es inevitablemente Lo que hacen Los comités Mientras que el comité Se haya pensando Sobre el problema global A menudo Se forman Subcomités menores El resultado Es desde luego Es que nunca Se hace nada Aunque no sea Una buena idea Apresurarse Precipitadamente Tampoco hace Ningún bien Sentarse Y esperar A que alguien Venga con la respuesta A menudo La solución Es obvia Simplemente Hemos de ponerla En práctica Si Santa María Hubiese esperado A que un comité Decidiera Qué hacer Respecto a la necesidad De enfermeras En el campo de batalla Cientos de personas Habrían muerto En su lugar Vio lo que había Que hacer Y lo hizo Tal vez En la virtud Del sentido común Cuando veo Algo que ha de hacerse Tomo la iniciativa Y lo hago Utilizo mi sentido común Utilizo el sentido común Nos preguntan hoy Y la verdad es de que A lo mejor Es lo que nos falta más En la transformación Y en la vida De nuestra fe Utilizo el sentido común Para vivir Bueno En fin Bueno Vamos a saludar A nuestros amiguitos De esta mañana A los mensajitos Que por aquí Me está dejando Teresita Alvera Hola Teresita Buenos días Ok Vamos a ver Qué nos dice Teresita Dice Juan Buenos días Gloria González Hola Gloria ¿Cómo estás? Tocaya Teresita Obedecer Obedecer Escuchar La palabra De Dios Para ser testigo Y dar testimonio Oye ¿Por qué salen ahora Las letras De todo lo que digo? ¿Verdad? Dice Anunciar el evangelio La buena nueva Que Jesús nos ama Que dio su vida Para salvarnos Y ahora está Viva Vivo A nuestro lado A nuestro lado Nos dice Teresita Para iluminarnos Para fortalecernos Para liberarnos Dice Papa Francisco Gracias Teresita Ahorita voy a hacer Unas citas De San Juan Pablo II Dice Yo quiero ser Otro testigo De lo que hace Dios en mí Ah no Yo quiero hacer A otros testigos De lo que hace Dios en mí Eso hace la gran diferencia Yo creo Que lo que en verdad Pasa es Que muchos Nos quedamos Con esta frase De hay que dar testimonio Hay que dar testimonio Hay que dar testimonio Pero no sabemos Cómo ¿No? Y la verdad Es que Dar un testimonio De hechos Tan Maravillosos Como los que vemos En los evangelios Pues Por supuesto Que Somos testigos De ello Pero Ser uno De esos testimonios Implica Aceptar Una obra Total De Dios En mi vida Y a veces El hacer Ese testimonio Nos lleva Tiempo Aunque la gente No lo reconozca Nos lleva Tiempo Y la gente Se desalienta Es que no soy Un buen testimonio O es que No das Testimonio En tu vida Bueno Es que Ya dijimos Dar testimonio Es hablar De lo que Eres testigo Pero ahora Quisiera Preguntarte Si eres Capaz De hacer A otros Testigos De lo que Dios De lo que Dios hace en ti Es cosa Diferente Si hoy Pudiéramos Preguntarnos ¿Es este El Dios O tengo que Esperar A otro No es suficiente Lo que Vemos Que Dios Sobra De lo que Nosotros Hemos sido Testigos Para no Creer Y todavía Ofender Con esta Duda Muy humana Muy natural Tendré que Esperar A otro Bueno No Creo Que haya Otro Que te Hable del Amor Como Dios Lo hace Recuerdan que Ayer Estábamos Recordando A San Juan De la Cruz Que nos Ponen El contexto De la esencia De Dios Que es el Amor A través Si tú Quieres De ese Arte Romántico Y poético Lírico De este Santo Dios Testimonio Y se Hizo Testimonio Nosotros Recibimos Ese Testimonio A través De sus Palabras Porque Obviamente Él fue Inspirado De lo que Dios Fue Haciendo En él Vivir El amor Estaba Yo Pues Desde ayer Decidí Que voy a Tomar Las Ticturas Otra vez De San Juan De la Cruz Para reflexión Y ayer Empecé Y por la tarde Estaba leyendo Algo Y Tú sabes Entendiendo La interpretación De la noche Oscura Del alma Que es un Largo Proceso En las etapas Espirituales Y cómo Lo explica San Juan De la Cruz Y cómo Aterriza A él Lo que Espiritualmente Los Teólogos Los místicos Hablan De las Tres Fases Del alma Purgativa Iluminativa Inutiva Unitiva Y qué difícil Es entender E interpretar Toda la noche Oscura Bueno pues Reflexionando Un poquito Al respecto Y hablaremos Un poquito Más De esta noche Oscura De San Juan De la Cruz Uno se pregunta Una de las Criterios De discernimiento Es Podrás No tener Ya pasiones ¿No? De pronto No tienes Ánimo Para hacer Una y otra Cosa Puede Tratarse De mil Cosas Un problema Una depresión Etcétera Pero uno De los Criterios Es Cuando tu amor Va creciendo Con los demás Y si vas Reconociendo En ese amor Y en esa experiencia Ay el café Ya está Haciendo efecto Ya se me está Abriendo La mente La luz Y si va Creciendo Ese Amor Estás En buen Camino Estás En buen Camino Pero cuando El otro Criterio Llega Cuando una Persona Dice No sé Qué pasa No siento Adiós A lo mejor Estoy pasando Una crisis Espiritual Dice Ah es que Es en la noche Oscura De San Juan De la Cruz Y en el Diálogo Encuentras Una persona Que no Puede Encontrar Más Sabor Por la Oración Pero a su Vez Encuentra Pasión En otras Cosas Tan humanas Eso es Todo menos Una crisis Espiritual ¿Verdad? O sea El sabor Si existe Para mis Gustos Para mis Compras Para mis Novelas Pero simplemente Para la oración No No Esos Hay dos Tres Criterios Que San Juan De la Cruz Nos pone Para saber Si verdaderamente Es una noche Oscura Es la crisis Del alma Pero bueno Pero bueno Estábamos Hablando Y toqué Otra vez El tema Por el hecho Del amor Ese es un Ejemplo Si eres capaz De ver Y contemplar Los pequeños Detalles Ahí está Dios No te compliques La vida Y el mismo Amor a Dios Te hace Pues cumplir Con tus Virtudes Religiosas Es como El mismo Amor Por el Esposo Te hace Simplemente Reservarte De ciertas Cosas Aunque no Te los Pida Por cuidar Por cumplir Por amar A la familia Reservarte De ciertas Cosas Tener más Cuidado A lo mejor Vivir más Tus valores A lo mejor No sé Que no les falte Al niño Un buen Peinado Una buena Escuela Una buena Educación Una El verse Siempre Pultros Todas esas Cosas que son Importantes Y lo serán Para su vida Porque Que quiera lo o no Cada una Cada parte De ti Y esa es la parte Sensorial Hace también De ti Para los demás Ese testimonio Soy testigo De esta persona Que lleva una vida Recta Así Así Y quiera lo o no Todo tú Habla Habla de todo Lo que hay En ti Todo tú Habla De todo Lo que hay En ti Es como Cuando entras A un cuarto Y está todo tirado Y que Aunque te enojes Te refleja Toda esa Mente Confusa Ideas Sueltas Y cuando Entras A un lugar O de pronto Te pones A alzar A organizar Todo Es como Ese proceso Mental Donde tus ideas Empiezan A organizarse Todo tú Te habla Lo que hay En ti Y a veces Nos hacemos La vida Más Complicada Creyendo Que en este Momento Dios Nos pide Toda la Perfección Por favor Pero por lo menos Te pide el esfuerzo De estar en el camino Es como El cada día Ir Organizando Una parte De ti Poner Tu librero En orden Es poner Tus ideas En orden Es poner Tu vida En orden Comento Esto Porque la noche Oscura Dura Toda la vida No sé si Alguien te había Dicho eso Porque Es el Proceso De cambio Y transformación De toda La vida Pero como Ni tú Ni yo Tenemos La certeza De cuánto Dura esta vida Vale más No perder Del tiempo Vale más No perder El tiempo Carmen Urueta Me da gusto Saber de ti Buenos días Hola Alexito Buenos días Bueno Pues al término Volverás A preguntarte ¿Es este Dios Que ha de venir? Y quizás De un Tiempo Podrás decir Sí Claro Este es el Dios Que ha venido En mi vida Me ha ido abriendo Los ojos Me ha ido abriendo El corazón Me ha ido abriendo Los oídos Me ha empujado A caminar Mejor Mira Ya puedes Verme Y puedo Expresar Más Lo que hay En mi corazón ¿No? Es como el que vive La vida amargada Pues esa amargura Es porque está En su corazón Es porque Hoy Alguien me dijo Se ve como No sé Qué palabra Utilizó Sí Así me siento ¿No? Porque todo Tú expresa Lo que hay En ti ¿Eres testigo? ¿Darás Testimonio? ¿Harás A los otros Testigos De lo que Dios hace En ti Cuando tú Entres a este Campo Entonces Podrás Seguramente Tener la Respuesta De aquello De esta Pregunta ¿Tendré Que esperar A otro? San Juan Pablo Segundo Dice Jesús No deja Sin respuesta A Juan Y a sus Mensajeros Y de Comunicada Juan Lo que habéis Visto Y oído Los ciegos Ven Los cojos Andan Etcétera Con esta Con esta Respuesta Jesús Pretende Confirmar Su misión Mesiánica Y recurre En concreto A las Palabras De Isaías Que concluye Bienaventurado Que no se Escandaliza De mí Estas Palabras Finales Resuenan Como una Llamada Dirigida Directamente A Juan Ese heroico Precusor Que tenía Una idea Distinta Del Mesías Oh Este es otro Punto Bueno Que lo vimos En el segundo Es ese Mesías Ese es el Que tú Esperabas O la expectativa Que tenías Jesús Perdón Juan Dice San Juan Pablo Segundo Había delineado La figura Del Mesías Como la De un juez Severo Había hablado De esa ira Inminente Del hacha Puesta Ya la raíz Del árbol Para cortar Las plantas Que no den Buen fruto Por supuesto Que Jesús No trataría No dudaría En tratar Con firmeza Y aspereza Cuando fuera Necesario La obstinación Y la rebelión A la palabra De Dios Pero fíjate Lo que dice San Juan San Juan Pablo Segundo Pero Él Iba A ser Sobre todo El anunciador De la buena Nueva A los pobres Y con Sus obras Y prodigios Iba Revelar La voluntad Salvífica Del Dios Que es El Padre Misericordioso Yo te decía Hace un momento Que si tú Veías Esta respuesta Y lo que tú Mismo Tendrías Que dar Testimonio Todo lo que se te Presenta A lo mejor Como Juan Como el mundo Judío En el contexto Y en el tiempo Esperaban Un juez O esperaban A un Salvador Poderoso Eminente Pero lo menos Que esperaban Era A un Dios Pontatoso Sencillo Y humilde Lleno De amor Quizás No es la idea Del que esperaba Y en eso Radica La expresión De Tendría Que buscar A otro Tengo Que esperar A otro Yo serviría Digo Terminaría Esta Reflexión Con esa última Parte De la pregunta A este Tiempo Tú Sigues Buscando A un Dios O Quién es El Dios Qué Clase De Dios Es El que Buscas ¿Cuál Es tu Idea De Dios El hombre Es Visibilidad Y misterio Cercanía Y lejanía De un Dios Frágil Posesión Y búsqueda Continua Y Solo Captando Estas Coordinadas Íntimas Del ser Humano Podemos Comprender El Adviento Como el Tiempo De espera Del Mesías Con esto Cierro Y espero Que en este Tiempo O antes Del tiempo Tengas La respuesta Concreta De tu vida En tu corazón Cuídate De tu vida Dijo De tu vida De tu vida Ellas